...que la feria cumple 90 años y además en una edición especialmente iluminada por la ciencia. Comenzamos ya con las intervenciones. Tiene la palabra nuestra anfitriona esta mañana, la delegada del área de Cultura, Turismo y Deporte, de la Universidad de Madrid, Andrea Levin. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. No estamos acostumbrados a que las cosas duren tanto, pero la Feria del Libro supera cualquier obsolescencia de estas programadas de las nuevas tecnologías de hoy en día y atrae a admiradores tradicionales, admiradores que han pasado por todas las ediciones, pero también a nuevos curiosos. Y yo creo que esta es la virtud de la Feria del Libro. Es una Feria del Libro a la que se viene a mirar, a la que se viene a cotillear. Es una Feria del Libro a la que se viene a lucirse, ya seas editor, ya seas escritor, ya seas librero. La prueba de esto es siempre cuando nos paseamos durante esas más de dos semanas que dura la Feria del Libro y vemos las inmensas colas que hay, no solo de gente paseando, no solo de gente dándose una vuelta y oteando un poco lo que sucede en las casetas y los escritores que están firmando libros, sino comprando. Es una feria en la que todo el año estamos esperando, yo me incluyo a comprar alguno de esos libros que tengo en la lista de dependientes en la Feria del Libro. Y quería presentar, lo sabes bien, durante todo el año hablamos de la Feria del Libro de Madrid, durante todo el año estamos pensando en iniciativas que hagan que la Feria del Libro no solo sea un evento temporal, sino que la ciudad respire la Feria del Libro lo más que pueda a lo largo de todo el año. Porque es una buena iniciativa fomentar la lectura, más ahora que los datos nos dicen que los nuevos lectores, entre los más jóvenes, es un público cada vez más creciente, es un público cada vez más incondicional de la lectura. Y esos son buenos datos que nos tienen que hacer a todos sonorruyecernos, porque no es fácil en este mundo de distracciones, de pantallas, de estímulos constantes, dedicarle un tiempo a estar en silencio, dedicarle un tiempo a estar concentrado en uno mismo y en lo que está viviendo a través de las letras que otro ha escrito. Es un acto de generosidad el que nos dan los escritores, los traductores, los editores, haciendo estas páginas vidas que podamos tener más allá de la nuestra. Es un acto de generosidad también y de heroicismo el de los libreros que levantan su persiana todos los días para dar vida a calles, a barrios, en los que el centro cultural muchas veces es esa librería que se ha convertido mucho más que en un canje, que en una compra-venta de libros, que cada vez se hacen más y mayores actividades que lo que pretenden es justamente que la biblioteca sea un nodo cultural en el que se encuentren y que se den todo tipo de placeres. Para el Ayuntamiento de Madrid el compromiso con la Feria del Libro es indiscutible, que queremos seguir creciendo con vosotros, que queremos que sigan pasando los años y estar presentes y que toda la ayuda que os podamos brindar para que esto sea así, para que la Feria del Libro crezca y se hagan muchas más iniciativas a su alrededor. ¡Feliz Feria a todos! Escuchamos a continuación a la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz. Delgada de Cultura del Ayuntamiento, directora de la Feria, viceconsejero, autoridades, muchas gracias a todos por haber venido y por haber contado conmigo para esta presentación. Yo, en la Feria del Libro, para mí es muy importante por muchas razones, porque en otro tiempo participé en ella como autora. Por la tarde, ya sabemos todos cómo está la feria, un viernes por la tarde, segundo viernes de feria, además, y entonces echamos a andar, y me dice, pero toda esta gente está aquí para comprar libros. Y yo le dije, sí, sí, durante tres semanas. Y él iba mirando hacia un lado y decía, increíble, increíble. Y yo, que siempre disfruté de la feria en ese momento, me sentí muy orgullosa de la feria. Hay que leer libros. Las bibliotecas tienen que existir, esta es una buena prueba de ellos, pero hay que poseer los libros también. Es necesario que cada uno tenga en su casa una, aunque sea una pequeñísima biblioteca. Y esta feria es el mejor momento para comprar esos libros. Yo recuerdo cuando estaba estudiando y esperaba la llegada de la feria para comprar un libro. Y no era solamente por ahorrar ese 10%, que bueno, se notaba, sino porque uno tenía la sensación de estar participando en una fiesta. Venir a la feria del libro hay que salir con una bolsa. Y además, las bolsas son cada vez más bonitas y cada vez da más gusto pasearlas. Para Madrid es un privilegio contar con esta feria, por todo lo que significa. Yo agradezco de verdad a los patrocinadores la apuesta que hacen por la cultura. Yo entiendo que en esta época la iniciativa privada es fundamental para que muchas cosas sigan funcionando. Así que yo, en nombre de la comunidad de Madrid, doy las gracias a esa apuesta que hacen las empresas. Eva, a ti y a tu equipo por hacer florecer una vez más los libros en la primavera madrileña y por convertirse en una cita imprescindible, no solamente para los madrileños, sino para mucha gente que nos visita y que dice que viene a Madrid porque viene a la feria del libro. Muchas gracias. Gozenov, hay que decirle que junta letras como mucho. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Gozenov, junta letras. Gracias, delegada de Cultura. Gracias, Andrea, por acompañarnos hoy y por recibirnos en esta biblioteca, que efectivamente es un pabellón más de la feria, una biblioteca municipal, durante la feria es nuestra casa. Y puesto que estamos en la Eugenio Trías, antes de seguir con los agradecimientos, permitidme que dé las gracias a Emilio del Río, mi adjunto, que está ahí, director general de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid y a todo el equipo de la Eugenio Trías que nos acoge y cuida durante la feria. Gracias, consejera, gracias, Marta, por acompañarnos y por presentar una feria de la que probablemente sabes algo más que yo, por lo menos en ciertos de sus aspectos, porque ahí tienes amigos y compañeros. Y para cerrar este episodio, gracias a todos por acompañarnos, gracias al equipo de la feria, que es un equipo pequeño pero peleón. Buena parte del equipo está aquí y seguramente habéis hablado ya con ellos. Hay dos personas que están fuera, Rosa y Mariví, que trabajan como leonas para que esto salga adelante. Ha sido una edición difícil como todas, pero la exigencia sobre un equipo, insisto, pequeño, pero unido, es cada vez mayor. Hace 90 años, en la Semana Cervantina de 1933, los libros tomaron la calle en la primera feria del Libro de Madrid. Cuentan las crónicas que un puñado de editoriales madrileñas ofrecían una rebaja del 10% en sus casetas del Paseo de Recoletos. En el acto inaugural intervinieron el alcalde de Madrid, don Pedro Rico, que alentó al pueblo madrileño para que fortaleciera su relación con el libro, y el ministro de Instrucción Pública, don Fernando de los Ríos, quien sostuvo, son palabras textuales, que el libro nos ayuda a ahondar en el mundo interior y merced a ello, a aproximarnos a nosotros mismos, pero también nos ensancha el horizonte exterior mediante los innúmeros senderos que nos descubren los ventanales de la observación científica. Son palabras que parecen pensadas para la feria que se avecina. Llegamos a esta octogésimo segunda edición tras un proceso complejo y no exento de polémicas, al cabo del cual la feria en números queda así. 361 casetas de expositores en las filas, 24 casetas de expositores en la zona central. En esa misma zona central, tres pabellones grandes, los de CaixaBank, la Comisión Europea y el pabellón infantil, y en ellos, en estos tres pabellones, pero también en esta biblioteca, en el pabellón de los jardines de Cecilio Rodríguez y en el pabellón de la Comunidad de Madrid, hemos programado en torno a 400 actividades para los 17 días de feria. Súmense a eso las estructuras de servicio habituales, nuestras oficinas, varios stands, cinco espacios de firmas, este año no tenemos cuatro, tenemos cinco, una carpa de descanso, los baños, parte esencial de la feria, una oficina bancaria, esencial también, tres bares, yo diría que estamos montando aquí al lado justo todo un pueblo. He dicho que habrá casetas, 361 en las filas, más las 24 de la zona central. En estas casetas, 385 en total, abren sus persianas este año, 113 librerías en 115 casetas, porque hay dos librerías muy grandes que ocupan dos casetas, 14 organismos oficiales, tenemos 219 casetas de editoriales, individuales o compartidas, en las que exponen 414 sellos editoriales. Y a esos 414 sellos editoriales que están en las filas, en las casetas, hay que sumar otros 578 que estarán representados en las casetas de los 13 distribuidores presentes en la feria. Y un número todavía, por determinar, de editores cuyo catálogo será defendido en las casetas de los gremios y asociaciones de editores de toda España que vienen a la feria. Este año son seis, los de Cantabria, Asturias, Castilla y León, Valencia, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Estamos calculando, y no tenemos el número cerrado, que la feria de este año acoge a más de 1.000 editoriales. Como he sabido, el tema de este año, el tema que nos vertebra es la ciencia. Hay razones de sobra para ese protagonismo, aunque la que nos ha impulsado es una, enunciada en su día por Santiago Ramón y Cajal, en una frase célebre que desde que anunciamos que la ciencia era el tema, todo el mundo me repite, es mucho más conocida de lo que yo creía, al carro de la cultura le falta la rueda de la ciencia. Por eso, y porque somos conscientes de que la ciencia es parte esencial del universo editorial, hemos organizado una feria en la que tanto el pabellón infantil como el pabellón CaixaBank, pabellón oficial, convertido en las mañanas laborables en un pabellón para estudiantes de secundaria y bachillerato, acogerán charlas, experimentos, mesas redondas relacionadas con este asunto central, con los libros, claro. En cada caso, por supuesto, adaptadas a la edad de aquellas personas, aquellos niños y adolescentes a las que van dirigidas, y muchas de ellas en colaboración con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el FESIC, y la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología FECID, ambos dependientes del Ministerio de Ciencia e Innovación. No van a ser las únicas actividades científicas, en el dosier y en nuestra web encontraréis los detalles, pero entre otras vamos a tener una mañana con los divulgadores de Naukas. Vienen algunos habituales, Martínez Ron, Clara Grima, Raquel Grú, Luis Mascudero, José Miguel Viñas, María Martinón, y en este primer Naukas Madrid, la intervención estelar del astronauta y exministro Pedro Duque. La grabación del podcast científico Coffee Break, con Héctor Socas Navarro y sus colaboradores, una mesa en colaboración con la RAE para hablar del lenguaje científico y lenguaje coloquial, el Día de la Agencia F en la feria, con cuatro mesas, todas ellas relacionadas con la ciencia y la verificación de noticias y la presencia de Sara García Alonso, bióloga molecular y candidata astronauta. Y una mesa inaugural, no una conferencia, sino una mesa en la que participarán Agustín Fernández Mayo, que es escritor pero es físico, Nazaret Castellanos, licenciada en física teórica y doctorada en medicina, Andrés Neumann, escritor, y Raquel Lanceros, poeta y traductora, moderados por Manuel Tovaria. Es decir, en la conferencia inaugural, en la charla inaugural, desarrollaremos nuestro lema Somos de ciencias y de letras que hemos resumido en un hashtag asertivo, de ciencias y letras. Os he sugerido que consultéis el programa en la web. Si lo habéis hecho ya habréis visto que algunos actos tienen una bombilla. Podría ser una suerte de eureka, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con la fórmula elegida a partir de ahora para destacar el asunto en torno al cual va a girar la feria. Porque dada la nutrida presencia internacional y teniendo en consideración también las características del evento, no somos una feria profesional, hemos decidido prescindir de la fórmula país invitado. Ojo, no prescindimos de los países invitados. De hecho, este año tenemos por segunda edición consecutiva a la Comisión Europea, gracias Juan por acompañarnos, con un pabellón en el que están invitados los 27 países de la Unión. Además, están propio Portugal, Andorra, el Instituto Cultural Rumano y en uno compartido cuatro países nórdicos, Suecia, Islandia, Noruega y Finlandia. Y también hemos tendido puentes de colaboración con instituciones iberoamericanas. Este año nos acompaña la Organización de Estados Iberoamericanos, pero también participa en el Festival Centroamérica Cuenta, que consagra su mesa a la libertad de expresión. La Fundación Gabo, con un taller impartido por Martín Caparrós. O el Seminario Profesional, leer Iberoamérica lee. Por no hablar de los muchos autores iberoamericanos que porque viven aquí o pasan por aquí, estarán en la feria. Por todo ello hemos decidido ampliar el espectro bajo una fórmula nueva. La fórmula es ilumina la feria. Este año la ciencia ilumina la feria. El año que viene puede ser un país, una ciudad, una generación de autores, lo que nos parezca conveniente en cada caso. ¿Y por qué ilumina? Pues porque estamos en el paisaje de la luz, un paisaje cultural declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO el 25 de julio de 2021. Porque quien ilumina, y los editores lo saben bien, da color a las figuras y a las letras. Y porque iluminar es también ilustrar el conocimiento, el entendimiento, es enseñar. Perdón, si alguien me pudiera traer una botella de agua, yo lo agradecería mucho. Iluminar, decía, es también ilustrar el entendimiento y enseñar qué es lo que hacen todas las instituciones del paisaje de la luz, todas las instituciones de este paisaje de las artes y las ciencias que están en nuestro medallero, porque son instituciones amigas, mil gracias. Y es un sitio en el que una vez al año, durante 17 días, como una seta, aparece la feria, se inserta la feria. Otra de las novedades que he mencionado es que este año tendremos 24 casetas en el centro. Hay una experiencia previa y parece ser que no fue todo lo buena que debería haber sido. Uno de los objetivos de la dirección de la feria es, respetando al máximo el lugar en el que estamos, el retiro, y por supuesto, respetando completamente los acuerdos que tenemos firmados con el Ayuntamiento, ganar espacio para el libro. Por eso hemos decidido llevar al centro de la feria a algunos expositores. No es una mera mudanza de casetas. Es un rediseño del recorrido para el que hemos contado con la ayuda del arquitecto David García Senjo y la de aquellos a los que nos hemos dirigido para pedir su colaboración y que han aceptado ayudarnos. Maribel Joaquín, os debo una. Las casetas, lo veréis, no están alineadas y además muchas de ellas se abren hacia los dos lados. Así hemos conseguido, quizá nos hemos venido un poquito arriba, pero lo que hemos llamado plazas, la plaza de los gremios y asociaciones, la plaza internacional, la plaza de la ciencia y las universidades, en el corazón de la feria, con siete casetas de universidades, más las casetas de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas y la del CSIC. He dicho que va a ser el corazón de la feria, pero en realidad no. Va a ser su cerebro, porque en el centro de esa plaza vamos a instalar un cerebro gigante en el que los visitantes podrán entrar y en el que el CSIC, que es el que lo instala y pone en marcha, proporcionará información sobre el funcionamiento del órgano que centraliza la actividad del sistema nervioso y que este año va a centralizar la actividad de la feria. Yo creo que Ramón y Cajal estarían contentos. Además de este rediseño, los pabellones de actividades también cambian, los pabellones de la zona central, para que veamos qué ocurre dentro de ellos y qué ocurre al otro lado. Todo lo cual, insisto, tiene que ver con nuestra voluntad de cambiar la manera que los visitantes tienen de recorrer la feria. También nos gustaría, en la medida de nuestras posibilidades, mejorar la experiencia de quienes trabajan y quienes visitan la feria. Aliviarles, sobre todo cuando el sol aprieta. Por eso, vamos a cubrir con lonas parte del recorrido. El proyecto Sombra, lo llamaban en la feria cuando yo llegué, que tiene algo de malo de espectra, pero en realidad es bueno. Es una idea por la que la Feria del Libro suspira desde hace años, pero solo este año podemos llevarla a cabo gracias a la colaboración de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venerología. La fundación se suma como institución científica asociada a la feria, y por eso su nombre y su logo figuran junto con el de nuestros otros dos principales colaboradores, patrocinadores Iberia y CaixaBank. Por cierto, que CaixaBank también colabora con nosotros en un programa que hemos puesto en marcha este año de la feria, fuera de los días de feria. Lo hicimos en marzo y se llama El vaivén de la feria. El nombre creo que lo dice todo. La feria va para que la gente venga. Es un programa que nos ha permitido visitar en compañía de cuentacuentos o de la red Coloria a grupos de niños y niñas en situación de exclusión. Participar, por ejemplo, en el taller literario de un centro para mayores que están no muy lejos de la feria. Ir a explicar a un grupo de lectores cómo se hace un libro. Y ahora esperamos que ellos nos devuelvan la visita. Todos tienen que venir aquí porque hemos ido para que vengan. Un pequeño chantaje. Todos, incluso los niños de Acción Social por la Música, participamos con ellos en un concierto en marzo en Azca y van a venir el día de la inauguración por la tarde para ofrecerles un pequeño concierto más o menos en la zona que vemos desde estas ventanas. Gracias pues a CaixaBank, a Iberia y a la Fundación Piel Sana por apoyarlos. No son los únicos. Este medallero que testimonia del interés creciente de las empresas por la feria. A todas les agradecemos su presencia. A11, Renfe, JCDCO, Pentel, Frigo, Renova, Disney, FSC, Publishers Weekly, Impulsamos Cultura, Balneario, Puente Riesgo, MSD, Prodigioso, Volcán. Prodigioso, por cierto, se hace cargo de nuestras redes sociales y además hemos alcanzado un acuerdo con TikTok, una plataforma de contenidos que tantos jóvenes utilizan para descubrir lecturas y autores. En total hemos recaudado 515.000 euros en distintas formas de patrocinio. La colaboración público-privada. Menciono a los patrocinadores y desde luego no olvido la colaboración de las instituciones que hacen posible la feria. La feria no sería posible sin la estrecha colaboración del Ayuntamiento de Madrid, del que recibimos una subvención nominativa de 66.000 euros. Pero es que además, lo has comentado, nos cede el retiro, es un regalo, nos cede esta biblioteca y en esta edición efectivamente nos permite llevar algunas actividades al pabellón de los jardines de Cecilio Rodríguez. Os voy a decir qué dos actividades nos han impulsado a buscar un espacio con más aforo. La final del concurso Los Pequeños Gigantes de la Lectura. Un juego en el que hemos movilizado a escolares de toda la Comunidad de Madrid, pero también a los que se han sumado en proyectos pilotos desde las comunidades de Castilla-La Mancha, Alcazar de San Juan, Castilla y León, Segovia y Asturias en Oviedo concretamente. En total, 1.600 niños que se han apuntado a leer en voz alta, 1.600 niños de 10 años de edad, que se han apuntado a leer en voz alta a concursar y el día 2 de junio a disputar la final en el pabellón de los jardines de Cecilio Rodríguez. Diez niños que saldrán al estrado a leer en voz alta en compañía de los autores de los libros que han elegido para esa final. Y por la tarde de ese mismo día, 2 de junio, un concierto sobre Buñuel Poeta con un acústico de la Gartijanik, que, como sabéis, ha publicado un libro con letras del autor paragones. He mencionado a la comunidad, sin cuya ayuda a los pequeños gigantes de la lectura no serían posibles, no hubieran crecido. Además, nos da una subvención de 85.000 euros, que es el 77% de lo que destina la Asociación de Librerías de Madrid titular de la feria. Y, por supuesto, no podemos dejar de consignar el grueso fundamental de las aportaciones económicas. Los expositores pagan y pagan mucho por estar con nosotros en la feria. La feria es de 890 euros. Este año, por explicar los cambios del montaje de las colores, hemos crecido. La feria nos cuesta algo más de un millón de euros. Cantidad en la que están incluidos el mero montaje, la seguridad, la limpieza, la instalación de los equipos técnicos y a la que hay que añadir el coste de las actividades, los derivados de la nueva web, la comunicación, las redes sociales. En total, gastos por valor de 1.350.000 euros, sin contar los gastos corrientes de la organización. Damos las cifras por un plurito de transparencia, pero también porque queremos calibrar la virtud de lo que estamos organizando en estos 17 días. Y traducirlo a dinero es una manera de hacerlo. Pero, desde luego, no es la única. Desde que asumí la dirección, no ha dejado de llamarme la atención el hecho de que, siendo técnicamente una feria local, la Feria del Libro de Madrid se haya convertido, por la vía de los hechos, en una feria internacional. El número de instituciones editoriales, principalmente iberoamericanas, que se ponen en contacto con nosotros, no deja de crecer. Y nuestra ambición también. Dos ejemplos bien distintos, pero no distantes, porque los dos van a ocurrir en el retiro. Tendría que poner voz de periodista deportivo, pero no me atrevo a tanto. El campo de la chopera será el marco incomparable del partido de fútbol que enfrentará las selecciones de editores y escritores de Alemania y España. La vuelta, algunos hablan la revancha, del celebrado durante la Feria del Libro de Frankfurt de 2022, en la que España fue país invitado. El árbitro del encuentro será Edu Galán, que en sus años mozos fue árbitro y recupera el silbato, no la forma física, para pitar en la feria. Y acogemos por primera vez Indómitas, un espacio que reúne a 22 editoriales alejadas del circuito comercial tradicional. La muestra ocupará una estructura modular de 8 por 10 durante el primer fin de semana de la feria. Además, en los últimos meses hemos venido trabajando, no dejamos de hacerlo, para mejorar nuestras prestaciones. Así, tenemos en marcha dos proyectos, uno de los cuales está ya muy avanzado, y confiamos en poder lanzarlo pronto, para prescindir de los dos generadores que ahora necesitamos para garantizar el suministro eléctrico. Son dos obras que requieren las autorizaciones preceptivas por afectar al retiro, que es un bien de interés cultural y patrimonio mundial, y cuya financiación, por supuesto, asumiremos. Hablo demasiado. En esta batalla, por ser cada día más respetuosos con el medioambiente, también este año hemos pedido a las participantes en la feria que utilicen más los servicios de las empresas transportistas, con el fin de reducir el número de vehículos particulares que entran en el parque. Y en esta misma línea hemos alcanzado un acuerdo con la compañía de distribución integral Logista, en su división de libros, para eliminar el papel de los embalajes en sus entregas durante el evento, es decir, para reducir nuestro impacto. Logista es la empresa más grande o la que más libros trae a la feria. Y además hemos alcanzado un acuerdo con Seur, que nos va a ayudar a distribuir por la feria, sin coste alguno para los expositores, y con un sistema ciego y ecológico, los paquetes más pequeños. Por otro lado, en este nuestro 90 cumpleaños, tenemos intención de lanzar un proceso de digitalización del archivo de imágenes de la feria, para disponer en un clic o dos de ese material que es historia de la feria, pero es también historia de la ciudad. Voy acabando ya. Este 2023 la Feria del Libro abre el 26 de mayo. Antes, el 25, ofreceremos un cóctel a los expositores, donde básicamente nos vamos a desear buena suerte. Pero en este cóctel vamos a premiar y además seremos premiados. Rendiremos tributo a un autor cuyas visitas al retiro han sido siempre un acontecimiento. La Feria del Libro de Madrid ha concedido el premio Lealtad a Francisco Ibáñez, cuyos inmortales Mortadelo y Filemón han cumplido 65 años en este 2023. Mucho antes de que famosos, cocineros, influencers y toda esta gente que viene a la feria y la llena de lectores y de jóvenes pusieran a prueba nuestra capacidad organizativa, Ibáñez ya nos pedía una carpa porque no había manera de contener a sus seguidores en un espacio tradicional. Y por otro lado, vamos a recibir el distintivo espacio dermosaludable, que nos ha concedido la Fundación Piel Sana. Un espacio dermosaludable es aquel que se compromete y promueve acciones en beneficio de la salud dermatológica con el asesoramiento y la ayuda de los dermatólogos de la Fundación y de la Academia Española de Dermatología. Los toldos son parte de este plan y esperamos estar a la altura. Es verdad que el calor es un reto, así que vamos a trabajar para aliviar, insisto, a quienes trabajan y nos visitan. He dicho que inauguramos el día 26, como marca la tradición, el último viernes de mayo, último día de la campaña electoral. Por ello, no nos acompañará en esta ocasión la reina doña Leticia, a la que en cualquier caso agradecemos su compromiso con la Feria del Libro de Madrid. Inauguraremos, pues, pero de manera algo diferente. Y, por supuesto, estáis todos invitados. Muchas gracias. Y ahora empezamos la rueda de prensa propiamente dicha. Os libero de la responsabilidad. Si queréis quedaros, sentiros libres de hacerlo, como consideréis oportuno. Hay por ahí dos micrófonos. ¿Quién quiere empezar a preguntar? Gracias. Hola, la pregunta. ¿Te va a quedar volando? Lo sé. Pues van a ser dos preguntas. El primero es sobre lo que has hablado de las casetas en el centro. No me ha quedado claro si van a ir, hay también, editoriales independientes. Ya saben que hace dos años hubo el problema en lo que llamaban una esla central, donde hubo menos número de ventas. Y luego también te quería preguntar, porque se habla mucho del tamaño de la Feria con las casetas, pero también algunas editoriales más pequeñas también han empezado a hablar de la educación de la Feria. Igual prefieren que sean menos de las formas concentradas en algunas cosas. No sé si también se ha planteado. No, no se ha planteado. Debo decir de otras maneras que este año hay dos editoriales que vienen solo. Una viene un fin de semana y otra viene tres fines de semana, porque efectivamente no pueden venir durante toda la feria. Quiero decir que estamos abiertos a estudiar posibilidades de colaboración diferentes. No te lo puedes creer, pero se me ha olvidado tu primera pregunta. Ah, perdón, sí. La gente que va al centro de la Feria este año son tres grupos. Las universidades, los gremios, facsímiles, no los he mencionado porque su estructura es ligeramente diferente, y los países que, además de los que trabajan o participan en el pabellón de la Comisión Europa, vienen con sus propios stands. Con todos ellos hemos hablado, con todos ellos hemos negociado, y como he apuntado antes, concretamente con Joaquín Corbacho, hemos trabajado mucho para el diseño de las casetas. Entonces, no va ningún editor, si me permitís, convencional, pero sí que está lleno de libros. La feria es un proceso de prueba y error. Quiero decir, vamos a probar y vamos a esperar que el experimento funcione. Para que el experimento funcione, la condición previa era que los que llegaran al centro estuvieran contentos de ir al centro y que nos ayudaran a hacer del centro un lugar vivo de la feria. Hemos tenido la suerte de que, y han sido negociaciones, pero todas, no a cara de perro, sino todo lo contrario, han aceptado experimentar con nosotros. Yo confío en que funcione porque, insisto, necesitamos el centro de la feria para ganar espacio para los libros en este parque del retiro. Hola, es Juan Pilar Martín, de la Agencia de C. Los toros. ¡Qué maravilla! Gracias. Va a ser una parte, pero podría concretarnos un poquito más y que va a consistir en esas gironas que se van a colocar, cuántos metros, dónde vamos a poner, en el sol, en el sol, en el sol. Sabes que la feria es como en una plaza de toros, o sea, hay tendido sol y tendido sombra. La zona del fondo, la que da hacia el retiro, es toda sombra, a pesar de que por la mañana tiene algunos momentos de sol. Y, sin embargo, la parte de aquí, la que da Menéndez Pelayo, es zona sol. Entonces, no es un toldo continuo, no queremos crear la sensación de que la gente entra en un túnel o en un tubo, todo lo contrario, estamos en el retiro, queremos que se note que estamos en el retiro. Se va a parecer un poco a lo que hay en la calle Preciados. O sea, toldos, lonas sueltas, con algunos resquicios, por los que lamentablemente se colará el sol, pero también hay que tener en cuenta que poner los toldos no es fácil. Porque me gusta subrayarlo porque cuando yo me incorporé a la dirección de la feria no tenía ni idea. No clavamos ni un clavo al suelo en todo lo que montamos. Y, por supuesto, tampoco lo podemos clavar para poner toldos. Los toldos irán en algunas zonas de pabellón a caseta y en otras zonas mediante unos báculos, creo que se llaman, que están firmemente anclados al suelo, no con clavos, sino con peso. Y, insisto, eran como unas lonas. Ahí la Fundación Piel Sana nos ha ayudado muchísimo, la verdad, porque es un proyecto que no os lo oculto, no es barato, pero creo que también que es un proyecto que necesitamos porque efectivamente hay algunas horas en las que la zona sol es poco transitable. Confío en que los expositores a los que les ha tocado sol y que se lamentaban y hacían bien, porque es duro, cuando hicimos el sorteo, cuando haces el sorteo hay un momento gracioso en el que la gente dice, caseta no sé cuántos, sol, y notas una cierta tristura en las caras. Bueno, pues este año les vamos a dar una alegría. Hola, Miguel. Una cosa que ha dado dinero es que yo quiero conocerse en la círcula global del coste del mamá. Creo que la tenéis en la nota que os han pasado y si no la tenéis te la recupero y te la digo. Pero nos vamos a 1.350.000 en gastos de feria, en montar la feria. Y eso lo hacemos gracias a las colaboraciones de las instituciones, bien sea el Ayuntamiento de la Comunidad que está en todos los años, la Comisión Europea que nos acompañó el año pasado por primera vez y a la que no pensamos soltar. Ellos no lo saben todavía, pero han venido para quedarse y todos los patrocinadores que colaboran cada uno con cantidades diferentes. ¿Nada más? Bueno, ha sido fácil entonces. Pues oye, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. El 26 os esperamos, el resto de los días también y confiamos en que la feria en nuestra cabeza funciona todo estupendamente. Espero que a partir del 26, por la vía de los hechos, comprobemos que nos hemos equipado. Gracias. 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 Gracias.